Un hombre que se dirigía a su trabajo a bordo de una bicicleta fue atropellado por una mujer que interfirió a su paso sobre la ciclovía. El accidente se presentó en el cruce de las calles de Salvador González Lobo y Nava, de la Colonia República Oriente. En ese lugar transitaba con vía libre Tomás Cadena Hernández, de 42 años. Sin embargo, una camioneta de la marca Honda le quitó el derecho de paso al salir sin precaución, siendo conducida esta por María Magdalena Maltos Gómez, de 45 años, quien se detuvo para ver lo que había provocado. Una ambulancia de la Cruz Roja se trasladó hasta este lugar para brindar los primeros auxilios al lesionado, que terminó con un golpe en la pierna, pero decidió permanecer en el sitio del percance para llegar a un convenio con la responsable para que le cubra los gastos. Para RCG informó Alejandro Martínez.